¡Señores, sin miedo apuesten al Indio, que esta carrera la ganamos! Pues a mi Prieto nadie le ha ganado, se me hace que este Indio se va a regresar a la Sierra. Pues tú y tú, Prieto, a mi México vinieron a Dallas. De la Barranca del Cobre, del Estado de Chihuahua, de allá bajaron al Indio. Un caballo de mucha alzada, su dueño era un viejo zorro, en la Sierra Tarahumara. Maratón de carreras, había en Cuauhtémoc, Chihuahua, al Prieto de Dallas, Texas. Ya no había quien le ganara, no pensaron que el contrario, que de la Sierra bajara. El viejo era muy astuto, igual que un zorro matrero. Y le dijo a los tejanos, si quieren ganar dinero, aquí traigo lo que quieran, en esta bolsa de cuero. Contestaron los tejanos, al Prieto no hay quien le gane. Si quieres perder dinero, puede que no te la cabes, el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Con medio millón de verdes, de puros cueros de rana. Sin miedo apuesten al Indio, que esta carrera la ganan. Lo preparé con peyote, y churros de marihuana. Se vinieron los caballos, adelantándose el Prieto. Y en las doscientas cincuenta, el Indio venía parejo. Cuando salió a la meta, ganó con puro pescuezo. A veces las suertes vuelan, y a veces anda de malas. Dicen que el Indio en la pista, no más alas le faltaban. Yo lo siento por el Prieto, que a México vino a Dalas. Llegó, que es tu padre, no más alas. Y en las doscientas cincuenta de las montajas. Y en las doscientas cincuenta de las montajas. Mi inquieto, que me Juntas es tu padre. Y en las doscientas cincuenta de las montajas. Y para unismático, que la vida le faltaban con puro pescuezo. Y para un santísimo cincuenta con puro pescuezo. Y para por suerte, que me toló con puro pescuezo. Y para los cincuenta de las 6 moet Civiscos. Y 나� les dio una controversia, que o trescie sabores, Y para los soldados.